En el Supercombo del Deporte, el médico Gustavo Portela, el deportólogo del Conjunto Verde y Blanco del Deportivo Cali. Médico, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, gente de Supercombo. Un saludo a todos sus colegas, a todos sus compañeros. Un saludo muy especial. Nos acaba de entregar la muy buena noticia en exclusiva el doctor Luis Fernando Mena, el Supercombo del Deporte de nuestro compañero Poncho Morales, que las aguas se calmaron y que sencillamente usted continúa normal, común y silvestre, como debe ser en la institución deportiva Cali. A ver, bueno, normalmente la institución se ha caracterizado por ser respetuosa de todos los protocolos y ser respetuosa de los profesionales y del personal que labora en la institución. Por eso ciertas circunstancias a uno le sorprende que esté pasando y el mecanismo de expresarlo, pues inicialmente lo había dicho a la interna. Logramos dialogar con el señor presidente aquí en Bogotá, me entendió muchas de mis posiciones, que era por proteger el área del departamento médico, por proteger la institucionalidad. En pequeñas decisiones se pueden colocar en juego. De todas maneras también debo hablar con los cuatro miembros que se encuentran en la ciudad de Cali, que me lo solicitaron que dialogáramos y creo que tienen pues como cabeza visible y representante legal. Tenía que hacerlo con el presidente, pero considero que con los cuatro miembros del comité ejecutivo también debo dialogar. En este momento nos hemos puesto de acuerdo en gran parte de las situaciones y lo interesante es que en este momento, como usted lo dice, Nelson, llevemos como la fiesta en paz. Cali en este momento necesita mucha tranquilidad, mucho sosiego, inteligencia, mucha sabiduría para el manejo de muchas circunstancias que pueden ser dificultosas. Usted sabe más que yo, porque es un hombre que está metido en el camerino y más en una institución que tiene mucho perfume histórico a nivel internacional. Cuando los resultados no afloran, no aparecen, lógicamente hay comentarios de todo tipo. ¿Eso está pasando con el Deportivo Cali hoy por hoy? No solo en el Cali, yo creo que en el deporte, Nelson, Nelson, cuando siempre hemos dicho que el triunfo opaca todas las dificultades. Pero cuando las dificultades hemos tenido, 20 meses muy difíciles, con un balance que no ha sido tan positivo, que nos tienen circunstancias difíciles, que los nervios se ponen de estrés, que las decisiones que anteriormente podían ser buenas en este momento pueden ser malas, nos encontramos desconfianos a todos. Entonces los resultados, si no te acompañan, generan todos estos tipos de inestabilidades que es la que hemos pretendido lograr. Afortunadamente, si usted lo nota, unos mesesitos para acá, estamos como tratando de retornar a esas aguas de tranquilidad, buscando resultados que nos permita al hincha, al socio, a esa gente que ama, al mismo vallecaucano, al mismo caleño que le permita estar en tranquilidad para que ese equipo que todos queremos, logre esa estabilidad deportiva económica e institucional que se pretende. Cuando usted dice la cabeza visible del Comité Ejecutivo, el doctor Mena, ya habló con ellos, pero quiero hablar con los cuatro restantes del Comité Ejecutivo. ¿Eso quiere decir que todavía está pensando en otras cosas? No, Nelson, es que en el caso mío, o sea, que llevo tantos años en la institución, conocemos muy bien, o sea, cómo es el protocolo institucional. Para nosotros, todos los trabajadores, nuestro Comité Ejecutivo es de extrema respeto y lo entregan cinco miembros, ¿correcto? Lo que pasa es que en esta ocasión estaba el presidente con nosotros acá, dialogamos acá, adelantamos, pero yo le merezco respeto como trabajador, como miembro de la institución y considero que llevo especialmente también a ellos mi sentir. ¿A usted qué lo llevó a esa posición de dudar en un momento dado y no continuar con la institución que usted tanto ama? La verdad es que como todo en la vida, no solo en esto, o sea, tú vas notando que ya ciertas recomendaciones o situaciones o recomendaciones se pasan con una sutileza por encima, o sea, que de pronto darte una recomendación a otra área, a otras personas, está generando como que el departamento médico se quisiera imponer. Y no es esa situación, nuestra situación siempre va a llegar a esperar, sobre todo de mi parte y de todo mi departamento médico, que nunca damos una opinión, una asesoría con la necesidad de figurar. Yo creo que ya son muchos los años y ese figurantismo, por ejemplo, en mí, ya pasó hace mucho rato. ¿Eso quiere decir que de pronto hay alguien que quiere meterse en el departamento donde usted maneja muy bien, que tiene idoneidad y que sencillamente es manejo exclusivo suyo? Exclusividad no, no, es porque también nosotros, en algunas situaciones administrativas que nos ha asesorado o se nos dice situaciones y recomendaciones, las hemos acatado. Es que volvamos a ese tipo de oírnos, dialogar, concertar, buscar el beneficio de lo único que tiene que estar beneficiado, que es la Asociación Deportivo Cali, en la cual tiene 110 años de existencia y desde el cielo nos permitirá seguirla mirando. ¿Hay alguien como que no quisiera verlo ustedes trabajar bien? ¿Hay una piedra en el zapato en el Deportivo Cali? Eso en el deporte es normal, eso puede pasar. Usted sabe que, como dicen la gente en el deporte, el 50 te quieren, el 50 te odian, ¿correcto? Pues yo, lo que sí pueden tener certeza, los hinchas del Cali, los ases del Cali, la gente que ama al Cali, es que siempre van a encontrar en el Departamento Médico, el Deportivo de Cali, la mejor recomendación y que siempre irá con transparencia, con lealtad institucional y correcto, y esa no se nos pasa. Si lo existe, ojalá pueda cambiar su perfección y su opinión y pueda lograr que el diálogo sea el camino de entendernos. ¿Le podemos decir a la afición verde y blanca, a la afición del Deportivo Cali, que tienen al doctor Gustavo Portela para rato? Sí, entonces yo creo que esta institución y la gente son claras que uno no puede ocultar, Nelson. O sea, todo el mundo es conocedor de mi amor, de mi aprecio, de la lealtad, de la gratitud que le doy a la institución, donde todo lo he logrado. A mí me conocen por esta institución. Verdaderamente, todo lo que soy y lo que tengo como profesional, como persona, se lo doy a la institución. Negar una cosa diferente sería mentira, de verdad, que sí te lo digo. Sería mentira y, o sea, yo también me siento feliz porque el día de ayer no fue un día fácil, entiéndamelo, Nelson, no sea un día fácil. Para mí es como cerrar un ciclo que me debo preparar, pero que de verdad va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque todos se lo va a esta institución. Con el agregante que tengo un hijo que es de pronto más hincha que yo y un nieto que va a ser mucho más hincha que lo tanto, más que su abuelo y que su papá. ¿Y alguien lo ha cuestionado por el hijo que está en una empresa del fútbol también? A ver, eso es una de las cosas que más me dolía, Nelson. Sobre todo no sentir como la defensa institucional porque en algún momento se ha querido increpar a mi hijo de estar vinculados a algún tipo de negocios, lo cual yo le he pedido certificación a la Asociación Deportivo Cali como tal. Los balances están, se lo pueden preguntar a los socios. Mi hijo como tal nunca se ha ganado un peso en la Asociación Deportivo Cali. Yo pienso que es una estrategia de fútbol, quisiera saber de quién, para de esta manera tapar los que verdaderamente son los dueños de los jugadores o sus empresarios. Pero yo se les puedo dar seguridad que Gustavo Fabián Portela Reyes no es dueño de ningún jugador. Y si ha acercado a algún jugador es sin recibir ningún emolumento, recompensa. Él por su mismo amor a esta institución sí puede servirse para que le digan tú tienes amistad con tal jugador, por favor me lo llaman. Pero que él se haya usufructado de la arca del Deportivo Cali es muy, muy, muy difícil. Y si alguien tiene la prueba y me lo puede demostrar, créanme que yo por el respeto que le tengo a esta institución, por lo que me respeto profesionalmente, yo sería el primero que le diría, señores, no me puedo quedar aquí porque se han quebrantado los principios, se han quebrantado los valores y yo no puedo ser artífice porque de una u otra manera me une algún vínculo, o sea, tengo un vínculo de familiaridad, pero eso no me ata para yo no hacer valer mis valores. Entonces como eso no se ha sucedido, sí me ha dolido mucho Nelson, que como un sofisma de distracción se ha quedado inculpada a mi hijo en situaciones y de verdad hay momentos muy preocupantes, muy preocupantes en el cual mi hijo y yo mismo recibo amenazas por cosas que pasan por esos intereses del fútbol que yo sí le puedo dar la seguridad al socio o al hincha del Deportivo Cali que nosotros podemos mirarlo con la cabeza levantada y decirles que no nos hemos sufrutado fuera de mi trabajo de ninguna manera con situaciones que puedan estar enlogando la imagen de la familia portera que siempre ha sido entregada a esta institución, correcto, a esta institución y que le debemos muchísimo. Y lógicamente quien conocemos también, y disculpe que hablo en primera persona, a Gustavo Junior, que es su hijo, pues sencillamente sabemos que es un hombre intachable y que él también tiene su empresa, pero es totalmente marginado al Deportivo Cali. ¿Alguien, algún asociado lo tiene señalado con eso? Pues es que no, es que uno no sabe, o sea, tú lo ves y te dicen que hay el comentario, pero no queda más, o sea, cuando yo presiono a que me lo demuestre, que me lo demuestren, que lo pongan en evidencia, como tengo el derecho como ciudadano, como trabajador, que me lo pongan en evidencia, que me lo demuestren, ¿me entiendes? Y Nelson, tú más que nadie, tú eres papá, tú sabes que uno con sus hijos tiene unas conversaciones que son muy claras, muy claras, y créeme que si yo hubiese visto o visorado, que yo no se hubiera usufrutado de algo, créeme que yo por dignidad institucional hubiese dado paso al constatado, ¿me entiendes? Entonces son cosas que a ti te duelen, te duelen muchísimo, más cuando tú pago, pago y pago, la institución me lo ha pagado, mi trabajo me lo ha pagado, pero pues también he entregado muchísimos plus, que me hacen merecedora que ese tipo de cosas me duelan muchísimo. Entiendo, médico. Entonces continúa normal independiente de la reunión que tenga con los demás miembros del comité ejecutivo. ¿Usted sigue normal, común y silvestre, como médico del conjunto deportivo Cali? Hoy me verá en el partido aquí en Bogotá, todo en el fútbol de normalidad y cada 7 por 24 hay que cambiar e innovar en el fútbol. No, pero no me respondió puntual, como a usted le gusta responder. No, no, sí, hasta el momento estamos todo normal, pinta muy bien, estamos dialogando porque Cali es una institución donde el diálogo prima, las cosas concertadas son... Por eso la gente nueva que puede llegar se le hace raro que seamos una institución abierta de diálogo y de pronto quiere imponer situaciones que la forma no son las adecuadas para esta institución. Perfecto, médico. Para terminar, porque sabemos que ya se viene el partido. En los casos del departamento médico, por ejemplo, Gustavo Ramírez, ¿qué pasó con él? Perdón. Gustavo tiene un trauma en rodilla derecha del platillo tibial externo de rodilla derecha. Es un trauma, no es una detención grave, pero es dolorosísimo. Dolorosísimo ante hoy nos ha meritado que durante esta semana le descarguemos, le tengamos descargadas un poquito las cargas de trabajo para buscar que el hueso se desinflame. Hoy en el balance que prende hoy, muy buen resultado. ¿Y cuándo lo tendremos en cancha? Vamos a evaluarlo nuevamente, tiene revista, el viernes voy a hacerle revista y yo te estaré conversando sobre el fin de semana. Afortunadamente hay partidos aplazados, o sea que queda más tiempo para la recuperación de todos los jugadores. Sí, señor. Sí, señor. De verdad que sí. Médico, gracias por la atención al Supercombo del Deporte. Muchos éxitos en este juego y que se obtenga la clasificación a cuartos de final de la Copa de Play Colombia. Bueno, bueno Papaito, muchas gracias, muy amable por haberme ayudado.